Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 4 Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar Si se recibe con acción de gracias Nada se debe rechazar Si lo recibimos dando gracias a Dios Porque todo lo que Dios nos da es bueno Qué hermosa palabra para vivir este día y para recibir bendiciones de Dios Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto Eugenia Acuña Rafaela Espinosa Miguel Guamán Tránsito Espinosa Agustín Cuervo Efran Cuervo Gilberto Cuervo Carlos Caicedo Giovanni Cuervo Alfonso Bolívar Padre Jacinto Salas Berenice del Pilar Vargas Martínez en su novenario Heriberto Vergara Oñate Abelardo Mesa Marta Mesa Milton Orlando Gómez Luis Ángel Orjuela Guerrero Y todas las benditas almas Familia Rodríguez Forero Familia Moreno Sarmiento Te pido Señor le des la salud a los enfermos La libertad a los oprimidos por el diablo La provisión a los que pasan necesidad Guillermo López Óscar López Familia Benavides Huamán José Carlos Jasso Óscar Raúl Jasso María Luisa Lidia Díaz de León Por los hermanos Yasu Díaz de León Francisco Saldaña Familia Saldaña Salas William Lemus Familia Tarquino Pulido Por los hogares del mundo que se encuentran en medio de la guerra Viviana Carolina Velázquez Carrillo Joana Mendoza Carrillo Familia y hermanos Y te doy gracias Señor por un año más de vida que le concedes A Dixi Yasmín Vargas Mora Y quiero agradecer al Padre Tomás Y a su comunidad de San Gerardo Mayela En Nueva York Por la hospitalidad Por el cariño con el que me han recibido Dios los bendiga Y con estos sentimientos de gratitud Iniciemos esta celebración Que preside con amor nuestro querido Padre Alex Esta santa misa Siempre es una fiesta Que mandó el Señor para hacer en los hombres Su obra maestra Y el que vino a esta fiesta Sentirá su poder Poderoso Poderoso Yo vine a cantar hoy Al Rey de Poder Cántalo conmigo Yo vine a cantar hoy Al Rey de Poder Vamos a cantar Vamos a cantar hoy Al Rey de Poder Únete Vamos a cantar hoy Al Rey de Poder Maravillas Y su envía el poderoso Por el sol alabo y me gozo Pueblo adquirido por Dios Proclama sus grandezas Es Él quien te llamó a salir de las tinieblas Y a entrar en su luz maravillosa Aleluya En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y hermanas Sean todos ustedes bienvenidos A esta Santa Celebración Eucarística Hoy de una manera especial Recordamos en nuestra Iglesia Católica A un Santo El San Pío V Papa Le pedimos al Señor Que a través de San Pío V La Iglesia también Ante todas las necesidades Que se nos van presentando Pueda tener una respuesta En estos tiempos modernos Pidamos perdón por nuestros pecados Y mientras pedimos perdón Oremos por todos aquellos Por los que ofrecemos esta Santa Eucaristía Pidamos al Señor Por todas las almas que partieron a la vida eterna Por esas familias que han visto partir a sus seres queridos Oremos por todos aquellos Que nos han pedido oración en esta Eucaristía Matrimonios Oremos por los que cumplen años Oremos por los que cumplen años Oremos por los que están buscando empleo Por las empresas Que Diosito les bendiga grandemente Mientras pedimos perdón Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Y que el Señor Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Oremos O Dios Que en tu iglesia Animaste providente Al Papa San Pío V Para defender la fe Y para celebrar más dignamente Concédenos por su intercesión Participar en tus misterios Con fe viva Y con fructuosa caridad Por Jesucristo nuestro Señor Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y ahora les invito Para que escuchemos con atención La palabra del Señor Para este día Lectura del libro De los hechos de los apóstoles En aquellos días Al crecer el número De los discípulos Los de lengua griega Se quejaron Contra los de lengua hebrea Diciendo Que en el suministro diario No atendían A sus viudas Los dos se convocaron Al grupo de los discípulos Y les dijeron No nos parece bien Descuidar la palabra De Dios Para ocuparnos De la administración Por tanto Hermanos Escoged a siete De vosotros Hombres de buena fama Llenos de espíritu Y de sabiduría Y los encargaremos De esta tarea Nosotros Nos dedicaremos A la oración Y al ministerio De la palabra La propuesta Les pareció bien A todos Y eligieron A Esteban Hombre lleno de fe Y de espíritu santo A Felipe Procoro Nicanor Timón Pármenas Y Nicolás Prosélito De Antioquía Se los presentaron A los apóstoles Y ellos Les impusieron Las manos Orando La palabra De Dios Iba cundiendo Y en Jerusalén Crecía mucho El número De los discípulos Incluso Muchos sacerdotes Aceptaban La fe Palabra de Dios Te alabamos Señor Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Aclamad Justos al Señor Que merece La alabanza De los buenos Dad gracias Al Señor Con la cítara Tocad en su honor El arpa De diez puertas Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Que la palabra Del Señor Es sincera Y todas sus acciones Son leales El ama La justicia Y el derecho Y su misericordia Llena la tierra Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Los ojos del Señor Están puestos En sus fieles En los que esperan En su misericordia Para librar Sus vidas De la muerte Y reanimarlos En tiempos De hambre Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Ale Aleluya 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 Dichosos Los que tienen Un corazón noble y generoso Conservan Conservan La palabra Y producen Mucho fruto Ale Aleluya 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 Ale Aleluya 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 Ha resucitado Cristo Que creó Todas las cosas Y se compadeció Del género humano El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Lectura Del santo evangelio Según San Juan Gloria A ti Señor Al oscurecer Los discípulos De Jesús Bajaron al lago Embarcaron Y empezaron A atravesar Hacia Cafarnaún Era ya noche Y todavía Jesús No los había Alcanzado Soplaba un viento Muy fuerte Y el lago Se iba Encrespando Habían remado Unos cinco O seis kilómetros Cuando vieron A Jesús Que se acercaba A la barca Caminando Sobre el lago Y se asustaron Pero él les dijo Soy yo No temáis Querían recogerlo A bordo Pero la barca Tocó tierra Enseguida En el sitio A donde iban Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Amadísimos hermanos Y amadísimas hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes Bienvenidos A este momento Que es el momento Del banquete De la palabra Del Señor Donde ustedes Y yo Mi familia querida Nos dejamos Nutrir Del mensaje Del Señor Que cada día Trae cosas nuevas Para nuestra vida Hoy Quiero Empezar Compartiéndoles A todos ustedes Como Diosito Nuestro Señor Empezó a formar Y a crear Su iglesia Debido A las necesidades Que se iban Presentando Verdad Ustedes Acabamos De escuchar Esa lectura De los hechos De los apóstoles Como los discípulos O todos los que creían En este nuevo camino En el cristianismo Empezaban A cada día Crecer Y a crecer Y a crecer Más Y era tanto Lo que crecían Que muchas viudas Pedían Que se les escucharan Que se les atendieran Muchas personas Necesitaban ayuda Pero pues Los doce apóstoles En ese momento Pues estaban De pronto Como solos Pero no habían podido Todavía Como comprender Y entender La grandeza De todo lo que Se iba a venir Por eso Cuando les hacen El reclamo Ellos dicen Pues nosotros No podemos descuidar El mensaje De Dios Es la palabra Y a eso Es lo que Nos tenemos Que dedicar Por eso Vamos a Buscar a unos Hombres Y ahí es donde Escogen a siete Hombres nuevos Que son los que Van a ser Digamos Se les imponen Las manos De alguna manera Reciben como Lo que se llama La ordenación Sacerdotal A través De los apóstoles Y estos siete Hombres Son los que Empiezan Ya a trabajar Por el cuidado Del pueblo Mientras que Los apóstoles Predican Y llevan El mensaje Del Señor Así más o menos Se empezó a ir Desarrollando La iglesia Ante la necesidad Que se iba presentando Fueron creciendo Los discípulos Fueron creciendo Los hombres Ordenados Y se fue llevando El ministerio Hasta nuestros días Por eso Le damos Infinitas gracias Gracias a Dios Porque siempre A lo largo De la historia Nos va a colocar Momentos En que se exige Que haya Algo de parte De la iglesia Que se dé algo De parte De la iglesia Que la iglesia Muchas veces Avance en muchas cosas Para poder nosotros Seguir evangelizando Y para poder Seguir llevando El mensaje De la fe Vemos desde el comienzo De los hechos De los apóstoles Como nuestra iglesia Se empezó a formar Y se empezó A construir Y esto Para decirles Como el santo Que celebramos hoy San Pío V Este fue un hombre Que justamente Le sirvió A la iglesia De la misma manera Este Papa Pío V Fue un hombre Maravilloso Fue una persona Que se encargó De hacer mucho bien Para la iglesia Y hacer un desarrollo Muy grande Para nuestra querida Iglesia católica El Papa Nació en el año 1504 El Papa Pío V Nació en el año 1504 Murió en el año De 1572 Solamente con 68 años Murió muy jovencito Cuando entró Él hizo parte Del convento De los monjes dominicos De los padres Predicadores Y allí se formó Mucho en su vida Espiritual Cuando ya fue Papa Cuando ya estaba allí Se cambió el nombre A Miguel Y por eso Todos lo conocían Como el Padre Miguel Rápidamente fue llamado A Roma Lo nombraron Obispo Después fue nombrado Cardenal Y por supuesto Que después Por su amor Por su cariño Y por su oración Por ser un hombre Tan bondadoso Fue nombrado Papa Como Papa Hizo muchísimas Cosas maravillosas Y esto es Lo que les quiero Compartir Así como en la iglesia Primitiva Empezaron a ver Algunas necesidades Y los apóstoles Inmediatamente Respondieron a las necesidades El Papa Pío V También Cuando el Papa Pío V Estaba como Papa Se descubrieron Las Américas Esto todavía No existía Antes del Papa Pío V Las Américas Fueron descubiertas Y ya el Papa En su corazón Empezó a decir Tenemos que llevar La fe A todos estos Nuevos lugares Que se han descubierto Tenemos que ir Y tenemos que evangelizar Y crearon Unos Unos colegios Cardenalicios Para empezar A evangelizar Y llevar la fe Por todas partes El Papa Además de eso Se preocupaba mucho Por la formación De los sacerdotes Y fue el que pidió Que en todos los seminarios Se enseñara La Suma Teológica De Santo Tomás De Aquino Fue el Papa El que empezó A crear Unos colegios Cardenalicios Porque en ese entonces Habían muchos ataques En contra de la iglesia Se empezó a crear El protestantismo Ya empezó a crear Los hermanos protestantes Empezaron a surgir Empezaron a atacar La fe Y se crearon Unos colegios Cardenalicios Para la defensa De la fe Que fueron la base Para que hoy en día Nosotros tengamos La Sagrada Congregación De la propagación De la fe Por eso Todo esto Lo fue logrando El Papa Ante las necesidades De ese entonces Fue el Papa Pío V El que nos regaló A nosotros El Breviario Y el Misal Romano El Breviario Para las personas Que no lo sepan Son unos libros Que nos ayudan A todos los que somos Sacerdotes Religiosos Religiosos Religiosas Y Obispos Para que nosotros Oremos Y tenemos todos Los Salmos Acomodados Y vamos orando Se llama Un Breviario Que es la oración Que hace la iglesia En la mañana En la media mañana Al mediodía A la media tarde Al caer el sol Y al llegar la noche Es una oración Continua Que hace toda la iglesia En todas partes del mundo Por eso dicen Que la iglesia Nunca deja de orar Porque en todas partes Del mundo Siempre se está orando Cada tres horas Todos los sacerdotes La religiosa Los religiosos Paran Para hacer su oración Y esto lo incluyó Dentro de la formación De los religiosos Y las religiosas Y para incrementar Nuestra vida espiritual El Papa Pío V Con el Santo Breviario También cuentan Que el Papa Pío V Es el que nombra Doctor de la iglesia A Santo Tomás de Quino Porque cuando el empezó A leer a Santo Tomás Quedó tan impactado Con sus enseñanzas Que dijo Este hombre Tiene que Aparte de ser santo Tiene que ser Doctor de la iglesia Lo nombra Doctor de la iglesia Y luego en los seminarios Invita para que Todos los seminarios Empiecen a enseñar La Suma Teológica Que es el libro Tuve toda la Suma Todos los escritos De Santo Tomás de Aquino También cuentan Que por ese entonces Hubo una gran invasión De los otomanos A todas partes A Roma Y empezaron a atacar A atacar por todas partes Y el Papa Era muy devoto De la Santísima Virgen María Siempre rezaba El Santo Rosario En una continua oración A la Santísima Virgen María Y cuando fueron El mismo Papa Llamó a los principales De ese entonces Para que fueran A luchar Contra los otomanes Contra todas estas invasiones Y ese día En ese día Tan especial En que lograron Victoriosos La lucha De la iglesia Y de los reyes católicos Contra los otomanos Que estaban invadiendo Todas partes de Europa Fue tan grande Fue tan grande La lucha El Papa Pío V En ese momento Estaba orando Su Santo Rosario A la Santísima Virgen María Que es el Papa El que le coloca Ante la batalla De Lepanto Rezando el Santo Rosario Le coloca La gran victoria Y declara La fiesta universal Como Nuestra Señora De las victorias Hoy en día Ya conocido Como Nuestra Señora Del Santo Rosario Al Papa Le debemos Al Papa Pío V Le debemos Mucha devoción Le salió al encuentro A las luchas A todas las necesidades De la iglesia De entonces Y le pedimos Hoy a nuestro Señor Que ante todas las dificultades Que se nos presentan En esta iglesia moderna En estos tiempos Ante tanta desacralización Ante tantos problemas Que tenemos Que el Señor Siga bendiciendo Nuestra iglesia A través de nuestro Querido Papa Francisco Por quien oramos Y pedimos Una gran bendición En este día Que nuestro querido Papa Pío V Nos bendiga Y a nosotros Nos permita entender Que la iglesia Ha sido puesta En el mundo Por el Señor Para ayudar Ante los problemas Y las necesidades De las personas Gracias Diosito Santo Por la iglesia Gracias por habernos Escogido Y gracias por permitirnos Ayudar A todos nuestros hermanos Y hermanas Que tanto lo necesitan Santa María Madre de Dios Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros San Pío V Ruega por nosotros Amén Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los tracimos Que presentamos Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Orad queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Este sacrificio Que para tu gloria Tu pueblo ofrece En honor De San Pío V Y concédenos Alcanzar La eterna salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Tu Hijo Porque de tal manera Concedes a tu iglesia Regocijarse Con la fiesta De San Pío V Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida La instruyes Con su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Porque estás Sentado En medio De querubines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Porque estás Sentado En medio De querubines Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso A ti te canto A ti Santo de Israel Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso A ti Te canto A ti Santo de Israel Y santo Eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Señor Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos Y comed todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado Y del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que duermen En la esperanza De la resurrección Por todos Los que ofrecemos Esta santa Eucaristía Señor Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros De los atribulados De los enfermos De los tristes De los que se sienten De los que se sienten Solos Señor Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos San Pío V Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Pidamos a Diosito Nuestro Señor Su gracia Y su bendición Sobre todos Y cada uno De nosotros Y que hoy A través de la oración Que hacemos A San Pío V El Señor Proteja Y cuide Su iglesia Y nos permita Responder A las necesidades De estos tiempos Oremos diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y la paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo De paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Cordero De Dios Que quitas El pecado Ten piedad De nosotros Danos La paz Queridos hermanos Y hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Ustedes Y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Señor Jesucristo Nos guarde En nuestras almas Para la vida eterna Amén De Dios Por favor De Dios De Dios De Dios De Dios O De Dios De Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!